Es la última barra de mi vida De vida, muchachos, que se va Mejor dicho, salido tras de aquella Que no supo de amor, nunca apreciar Yo la invice, muchachos, y la quiero Y jamás la podré olvidar Yo me he borracho por ella Y ella que sabe llenar Que llegó sola a llamar Que todo mi dolor Me enviara toda de hogar Y sí, amén, amigos y amén Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos más la última copa Que tal vez también ella ahora estará Ofreciéndole algún brindismo Y otra bola feliz La besará Es la última barra de mi vida De vida, muchachos, que se va Mejor dicho, salido tras de aquella Que no supo de amor, nunca apreciar Que no supo de amor, nunca apreciar Yo le hice, muchachos, y la quiero Y jamás la podré olvidar Yo me he borracho por ella Y ella piensa de qué hará Que llegó sola a llamar Que todo mi dolor Me enviara toda de hogar Y sí, amén, amigos y amén Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Que mi vida ya se fue ¡Bien!